Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Hay uno por aquí más cerca Son dos Bueno, está aquí enfrente de mí Sí, y otro viene más atrás Son tres Escucho Hay otro viene más atrás, cuidado Ahora recorre Aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno Hay uno aquí súper cerca mío No quedaba otra gente, ¿qué tú estás haciendo ahí? Si voltean aquí, ven uno que está aquí de espaldas de ustedes Esos son los que pasan Esos son los que pasan Otros autos Ya le vieron por el sentido Acá yo maté un solo y yo lo pongo acá Y yo lo pongo acá Y yo lo pongo acá No se lo pongo acá Sí, yo maté el del drop. Uff, aquí arriba hay un tipo con... ¿Qué es eso? Con brosa. Una huevona. Ah, ya. Ya vi dónde me tiraron. A lo mejor de la casita. Ah, el papi. Acá sería excelente. Tiene algún de cobertos. Ahí va otro. Mi misma, ahí va otro. Va por la zona. No. 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 No, no, no. ¿Y los de aquí? Está pegado por el murito creo Creo que lo vi Muerto Muerto eh Están tirando el 4 Voy 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 Me dieron knock 210 por ahí 212 square Moja que de ahí le está dando Tengo Ampliados 7 Tiene que haberte arriba eh Me da mi ayuda aquí eh Me da mi ayuda aquí eh Lo tienen ustedes De aquí Van a sacar al frente Veo uno de aquí Sino que es uno ya Murió Muerto Muerto el derribe Bueno 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 Logro desbloqueado Ay 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 No veo a nadie aquí Escucha el vehículo ahora No veo No veo No veo ¿Dónde? ¿Dónde? Amárcalo Aquí arriba conmigo El culpado está bien lejos de mi posición Hay otro por ahí con ustedes ¿Dónde están? ¿Dónde? 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 Mira a tu maldito madrina Ahora coño ¿Dónde? Ahí está ahí Bueno Chinga de maldito a mi costa Tres, cuatro, cero, árbol Sí Dejate todo, voto No, no, me recogió la mina del... El suave Tres 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 Te Tres 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 ¿Están en tu marca, Ravon? El que no Yo no estoy ni siquiera ahí Venga, venga, venga Estoy tratando Ok, estoy aquí, ¿dónde? Acá delante de mí ¿Era un solo? No, eran cuatro Yo lo vi al tipo y me quedo igualito Eh, ¿ustedes lo vieron ya, verdad? Sí, lo vi arriba de la bañera Están aquí en los tejados y en todos los lados No, eran cuatro ¿Quién? No, ahí arriba ¿No fueron? ¿Quién? Ok, de arriba. Ok, este de aquí también. Simón, tú tienes uno enfrente ahí, en una casa. Buena, traba. Contra atrás del árbol y corriendo. Este era uno de los tigres, es Raman. Si, si, si. Auto. Si, full auto en mano. Para entrar al Windows. No, no, no. Es que los tigres por aquí. Rejaron adelante. Ya visiten por este derecho, y tienen que traer con el vehículo. Si. Ellos le mostraron eso. Mira, mira ese tigre. ¿Qué tomamos? Eh, si. Pero yo cogí la que yo quería, nada más. Ahí va. ¿Verdad? Ya. Yo ce qera frente con azúcar. No, 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 no. Te говорю, déj Students. Agradecindibile.